Aleluya Hay aflicciones Ruebas y luchas Y tentaciones Pero Jesucristo Que me está probando Llevará a salvo Hasta su mansión ¡Victoria! 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 Que va a enviar A sus ángeles Para defender el reno Contra Satán Mi Señor En su palabra dice El ángel de Jehová Acamparador de los sistemas Aleluya, señores Gracias, mi madre Gracias, mi madre En tentaciones En tentaciones Música Por Satana Música Hay que estar firme Música 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 Ven a llorar, para que no caigan tentaciones, aleluya Si mi padre, si señor